La diputada del Partido del Trabajo, Lili Aguilar Gil, llamó a las y los jóvenes del país para que salgan a votar sin miedo y con esperanza. Quiero hacer un llamado, sobre todo a los jóvenes, que salgan a votar. Voten sin autocomplacencias, sin miedo, con esperanza, pero con la esperanza de la Cuarta Transformación, la que sacó de la invisibilidad a los adultos mayores, la que sacó de la invisibilidad a las minorías y a las personas con discapacidad.